pero aquí extraño en mí pedí un rivay esto extraño en mí pero con mi ensaladita para que el doctor no me no me no me vaya a pelear entonces hay una buena papita y que se ve que está muy rica voy a probar como este rivay le diré si está bueno